En la reunión participaron los abanderados salientes y los nuevos abanderados, cuyo cambio de bandera se va a realizar en la próxima colación, que es el lunes 3 de julio. Bueno, fue muy interesante, sobre todo porque hubo un espacio para reflexionar lo que significa portar la Enseña Patria en estos actos que son unos de los más importantes que organiza la universidad. Realmente fue muy interesante porque los estudiantes lo significan también como una representatividad que ayuda a profundizar, a ampliar y a acrecentar el espacio público. Y bueno, siempre ellos mostraron una excelente disposición, un compromiso, porque sin duda también esto está sustentado en una auténtica convicción.